Para Viendo es la Cosa, muchas gracias Esto es Triple X en ViviVivo Para Roberto Maita, muchas gracias Amando en el corazón por tu desprezo Me duele a ver que ir, yo de ti Después de tanto andar de perejas Si quiero estar bien, no te importa Cantando dije ya, me alejaré de amar de tu vida Me alejaré para que seas feliz Por eso no quiero ser, pero sé que me arrepentirás Cuando ya no estés a tu lado Me alejaré, lograrás de tu lado Y las palmitas Arriba, como dice Sobri Y aquí sabes Doble el corazón por tu desprezo Me duele a verte ir, lo de ti Después de tanto andar de perejas Si quiero estar bien, no te importa Cantando como dice Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré para que seas feliz Por eso no quiero ser, pero sé que te arrepentirás Cuando ya no estés a tu lado Verás, lograrás, a recordarles Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré para que seas feliz Ya tú sabes Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré para que seas feliz Por eso no quiero ser, pero sé que me arrepentirás Cuando ya no estés a tu lado Verás, lograrás, a recordarles Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré de amar de tu vida Me alejaré de amar evidencia.com chavice Muchas gracias Se abierta la cosa Seguimos con la música Seguimos con el ritmo Y las palmas arriba Que suene más con todo el mundo